Ay, yo no sé qué me hiciste, pero me encantó lo que haces Dame más de lo que me diste, que ese baile tuyo me atrae Muévete, como tú lo sabes, bebé, dale, pégate Que no te para nadie Todo el mundo bailando, la gente prendía, estamos celebrando Todo el mundo vibrando, esto no termina, apenas está empezando Y la chamita me miró, se pegó, lo movió, dio la vuelta, me besó Se inspiró, se soltó, bailando la rompió, me envolvió, me gustó Esto no termina, apenas está empezando Mano arriba, ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura, prende la locomotora Pégate un poquito, déjate llevar Dame otro besito, tus labios quiero probar Tu cuerpo sudadito, me voy a rebalar De aquí pa'lante ponme el casco que nos vamos a estrellar Todo el mundo bailando, la gente prendía, estamos celebrando Todo el mundo vibrando, esto no termina, apenas está empezando Y la chamita me miró, se pegó, lo movió, dio la vuelta, me besó Se inspiró, se soltó, bailando la rompió, me envolvió, me gustó Esto no termina, apenas está empezando Mano arriba, ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura, prende la locomotora Mano arriba, ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura, prende la locomotora Muévete, como tú lo sabes, bebé Dale, pégate, que no te pare nadie Todo el mundo bailando La gente prendía, estamos celebrando Todo el mundo vibrando Esto no termina, apenas está empezando Y la chamita me miró, se pegó, lo movió Vio la vuelta, me besó, se inspiró, se soltó Bailando la rompió, me envolvió, me gustó Esto no termina, apenas está empezando Mano arriba, ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura, prende la locomotora Mano arriba, ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura, prende la locomotora Yeah, ok, ok Arobeat Zumba Nacho La criatura Todo el mundo bailando La gente prendía, estamos celebrando Todo el mundo vibrando Esto no termina, apenas está empezando P booming en la cintura Si esto no termina Seoped there La cintura ed » Gracias por ver el video.